¡Escucha! ¡Y avisa! ¡El Ruso de la Árfora! ¡Ruso de la Pinota! ¡Dale papá! ¡Dale! ¡Ute! ¡Opa! ¡No sé yo! ¡Escucha! ¡Yo no me casaré! ¡Yo tampoco! ¡Así le digo al cura! ¡Así le digo al juez! ¡No sé yo! ¡No, no, no, no! ¡Yo no me casaré! ¡Estoy enamorado! ¡Pero me espiraré! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé yo! ¡Ajá! ¡Yo no me casaré! ¡Así le digo al cura! ¡Así le digo al juez! ¡No sé yo! ¡No, no, no, no! ¡Yo no me casaré! ¡Eso! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Pero me espiraré! ¡Ay, ay, ay! ¡Luega de las manitas arriba! ¡Arriba! ¡Para que casar un cinto! ¡Así solterito! ¡Vimos feliz! ¡Así es! ¡Cuando eres soltero! ¡No hay maltratos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Yo no me casaré! ¡Así le digo al cura! ¡Así le digo al juez! ¡No, señor! ¡Yo no me casaré! ¡Yo no me casaré! ¡Yo tampoco, compadre! ¡Me estoy enamorando! ¡Pero me esperaré! ¡Luega de las manos! ¡Luega de las manos arriba! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Yo no me casaré! ¡Por qué! ¡Así le digo al cura! ¡Así le digo al juez! ¡No, señor! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Yo no me casaré! ¡Yo no me casaré! ¡Estoy enamorando! ¡Pero me esperaré! ¡Unica más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Santo! ¡No, señor! ¡Yo no me casaré! ¡Una mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡ Pero me espirai Si ya no me quieres andar Ya no me atormentes en la vida Si antes lloraba por tu amor Ahora yo te pido marchar Ahora yo te pido marchar Vete ya Vete ya Desde mi lado no vuelvas Ya no vuelvas nunca más Lárgate Lárgate Vete de mi lado no vuelvas Vete de mi lado no vuelvas ¡Ay, ay, ay! ¡Escucha, escucha! ¡Giletaje de mi lado! ¡Para aquí vivir! ¡Juan y compañeros! ¡Sin y no sirva! ¡Ey! ¡Vete de mi lado! ¡Con la mano ¡Arriba! ¡Con la mano ¡Arriba! ¡Con la mano ¡Arriba! ¡Héctor! ¡Hóstos! Si ya no me quieres andar, no me atormentes la vida Si antes lloraba por tu amor, ahora yo te pido, marchate Vete ya Vete ya, vete de mi lado, no vuelvas Lárgate, lárgate, vete de mi lado, no vuelvas Vete de mi lado, no vuelvas Llevate la patita, arriba, arriba Vamos, vamos Llegaron mis amigos Vuelas a ti Vuelas a ti Vuelas, vuelas Vuelas a ti Cintura 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 mamita Arriba la mano, arriba la manito, arriba la mano, arriba la manito Feliz cumpleaños Vuelva el mejía Arias cają Arriba la tinta Y Reality Ortiz mejía Vuelva el mejía Apuna que se acaba ¡Apure que se acaba! ¡Apure que se acaba! ¡Apure que se acaba! ¡Rico, rico! ¡El pasito, el pasito! ¡Sale, Ruso! ¡Ahora! ¡Vaya, sale, pasito, Ruso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo se llama el pasito, Ruso? ¿Cómo se llama? ¡El pasito, dos! ¡Aaah! ¡Oy, oy, oy! ¡Gosta, losa! ¡Vaya, vaya! ¡Gosta, voy! ¡Todos los pasos nuevecitos, papi! ¡Vuelve, vuelve! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, chiquillos, por Dios! ¡Que viva el santo y que viva! ¡Vamos a tomar, amigos! ¡Que le viva zona, zona! ¡Sirino, sirva! ¡Dole! ¡Vaya, chiquita, baila! ¡Vaya, chiquita, baila! ¡Vaya, chiquita, jueve, jueve, jueve! ¡Mi vecinita! ¡Y ahora! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! ¡Y ahora, Ruso y el pinota! ¡El Ruso y el arpa! ¡No! ¡Escucho una moñita Juntando de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Escucho muy despacito! ¡A ver qué es lo que pasa! ¡Escucho muy despacito! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Era pues mi chingacita! ¡Ballándose con la tira! ¡A ver cantando su mora! ¡El cuerpo me tembaba! ¡Ey! Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, de mi vecino ¡Escucho! Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa, de mi chingacita ¡Escucho muy despacito! Deja un poco de mi casita Te acerco muy despancito A ver qué es lo que pasó Era pues mi vecindita Bañándose calatín Al ver cantar en el azul Morando el cuerpo a mí me temblaba Era pues mi vecindita Bañándose calatín Al ver cantar en el azul Morando el cuerpo a mí me temblaba Se me para, se me para Se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa De mi vecina Se me para, se me para Se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa De mi vecina Ahora que está solita De pasar en el jabón Creo que a ella le gusta El jabón rojito Ahora que está solita De pasar en el jabón Creo que a ella le gusta El jabón negrito ¡Ajá! ¡Ahora, Rufo! ¡Pásale! 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 ¡Cirilo! ¡Silva! Tienes que pasarle jaboncito Por Dios ¡Buena, buena, buena! Ahora que está solita De pasar en el jabón Creo que a ella le gusta El jabón rojito Ahora que está solita De pasar en el jabón Creo que a ella le gusta El jabón negrito ¡Ajá! ¡Bosa, bosa! ¡Oy! ¡Voy! Oiga, 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 chiquillos ¡Sala! ¡El ruso de la alfa! ¡Rome de la pirota! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, chiquillos! ¡Elvio Ortiz Mejía! ¡Guzar Mejía! ¡Azón! ¡Feliz un año! ¡Arlín! ¡Ahora, chiquillos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Se vaya! ¡Rico! ¡Sarozón! ¡Gosa, goza! ¡Ahora, chingacinos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Giril Azulca! ¡Eso sí! ¡Arriba! ¡La tierra linda de chingas! ¡Cabarcón! ¡Eso! ¡Ahí está el increíble también bailando! ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Cabarcón! ¡Eso sí! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Maldito lapicero, maldito papá Fueron los testigos de este loco amor Al escuchar este huayno no vayas a llorar No es a llorar, no Solo es un recuerdo de tu gran amor Adiós me despido, adiós me volveré Adiós mi amor En mi firmamento te digo adiós ¡Arriba mi gente! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Maldito lapicero, maldito papá Fueron los testigos de este loco amor Al escuchar este huayno no vayas a llorar Solo es un recuerdo de este gran amor Adiós mi amor Adiós me despido, adiós no volveré Adiós En mi firmamento te digo adiós El ruso El ruso Voy a la música Arriba chingas Arriba chingas Quisiera ser naranjita en la hacienda de Wanda Quisiera ser naranjita en la hacienda de Wanda Para que me andes chupando con tus hermosos labios Para que me andes chupando con tus hermosos labios En una noche de luna tu me prometiste En una noche de luna tu me prometiste Que verme toda la vida sin nunca olvidarme Que verme toda la vida sin nunca olvidarme Hola Quisiera ser Naranjita en la hacienda de Wanda Para que me andes chupando Toda la semana Hoy, hoy, hoy Todos los días Que rico Escucha Y a toda la familia chingasina ¡Felicocayo! ¡Cirilo Silva! ¡Felicocayo! ¡Felicocayo! En una noche de luna tu me prometiste En una noche de luna tu me prometiste Que verme toda la vida sin nunca olvidarme Que verme toda la vida sin nunca olvidarme ¡Felicocayo! 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 Tu sueco ¡ Erikocayo! ¡Felicocayo! ¡Felicocayo! Ciudad Amigos míos, Cirilo, Silva, gozamos, gozamos, bailamos, gozamos, saballando, saballando, otra vez Ahora, para Dios, baila, 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 sigue, 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 así, 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 así El ruso del alma, el ruso del alma, el ruso del alma Ruben de Quirosa Juntariño Toma